El Espíritu Santo Convocados en Galilea por el Resucitado, los apóstoles acuden allí para un nuevo inicio, donde reciben las últimas instrucciones. ¿Cuáles son? Entonces, pónganse en camino, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso ha dicho el Evangelio, ¿verdad? Bautizar significa sumergir en la persona de Dios. Sumergir, esa es la palabra, el significado original. Pero al mismo tiempo, supone que las tres personas divinas entran en cada uno de nosotros y permanecen para siempre. Nos sumergimos en Dios y Dios entra en nosotros para permanecer. Dios está en nosotros. Y esto no son cosas menores, sino el fundamento y la razón de nuestra existencia. Dios nos quiere para sí, que seamos de Él. Pero al mismo tiempo, Él quiere ser de nosotros. Él habita en los bautizados. Se hace interior a cada uno de nosotros. Yo les pediría que esto lo pensemos bien. Lo que eso significa, también, por ejemplo, en cuanto a la dignidad que tenemos. Es que, con razón, la dignidad infinita, con razón decimos, quien toca a una persona, hiere a Dios. Dios, efectivamente, efectivamente, porque Dios está en esa persona. El bautismo verdadero solamente es el que invoca a la Santísima Trinidad, porque éste se recibe por la fe, siendo la nuestra irrenunciablemente una fe trinitaria. No es casualidad que, culminando el tiempo pascual, le siga la solemnidad de la Santísima Trinidad. Ésta expresa la realidad más íntima de Dios, que, siendo uno solo, se compone de tres personas. Y si lo pensamos bien, no podía ser de otra forma. Dios solo es uno. Y no hay otro fuera de él, como insiste, en primera lectura, libro del Deuteronomio. Si hubiera varios dioses, se imaginan, seríamos muy desdichados. Nos convertiríamos, estos dioses múltiples, nos convertirían nos convertirían en seres caprichosos, juguetes manejados. No es así. Hay un solo Dios. Pero, al mismo tiempo, Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Es decir, flujo eterno y perfecto de amor divino, que por puro amor nos ha creado y redimido. ¿Para qué? Para que seamos felices, conforme nos indica también la primera lectura. Volviendo a la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en cada bautizado, en todos los bautizados. Y el bautismo, es decir, ¿se puede borrar el bautismo? Es imposible, porque ¿cómo podemos borrar la presencia de Dios allí donde Dios ha entrado por petición nuestra, por petición de la Iglesia? Y Dios ha entrado para permanecer. No somos conscientes, tal vez, de la infinita dignidad que esto significa. Una dignidad incuestionable e irrenunciable. El cristiano no necesita enaltecerse a sí mismo ni tampoco hablar mal de otros, descalificar, burlarse de los demás. porque nosotros no necesitamos eso ni lo queremos. Sabemos quiénes somos. Sabemos que nosotros habita quien habita y a quien le pertenecemos. Lo cual, insisto, nos confiere una dignidad irrenunciable. Nadie, nadie puede tocar nuestra dignidad. Nadie puede cuestionar nuestro ser hijos, hijas de Dios. Podemos tener fallos, defectos, olvidos, caídas, heridas, pero somos hijos de Dios. Él permanece fiel. Respecto a la... Como digo, esto significa que todos los bautizados tenemos una misma dignidad. Por ejemplo, cuando alguien es ordenado diácono o presbítero o bispo abad o monasterio, etc. Es un ministerio, es un servicio, es una responsabilidad, pero la dignidad ya estaba en él. ¿Es una persona digna? Sí, claro que sí. Y los demás también. ¿En qué se basa su dignidad infinita? En que el Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo habita en él. Por tanto, ¿hay en la Iglesia quienes son más importantes y menos importantes? No. Todos somos hijos de Dios. Cada quien, todos participamos del mismo bautismo. Después, cada quien tiene una vocación, un ministerio que desarrolla, debe desarrollarlo con todo su ser, con toda su ilusión, por supuesto, con la gracia de Dios. Pero, no sé en el mundo si algunos creen que hay personas más importantes y otras, yo creo que no, pero en la Iglesia todos somos hijos, hijas de Dios. por último, la Santísima Trinidad, que la Santísima Trinidad habite en nosotros por el sacramento del bautismo, significa que el mismo dinamismo de amor divino debe mover nuestros corazones a amarnos a nosotros, a Dios y a nuestros hermanos con alegría. ¡Gracias!